Muy buenos días, queridos alumnos de Primero Medio ABC. Vamos a hablar de la unidad 1, la libertad como tema literario, enfocado en el objetivo de aprendizaje 8, que es el que hemos estado trabajando todas estas semanas. Básicamente enfocado a formular una interpretación de textos literarios leídos o vistos, y que sean coherentes con sus análisis. Para ello vamos a hablar de las características del género lírico. Lo más importante que ustedes deben saber es que en el género lírico predomina la expresión de sentimientos y emociones del poeta a través de la voz del hablante lírico, que es la voz que le inventa para poder manifestar todos estos sentimientos. Por lo anterior predomina la subjetividad del hablante lírico. El género lírico posee dos funciones del lenguaje, la emotiva o expresiva, porque precisamente se está manifestando la emoción del hablante lírico y la función poética por la forma en que se utiliza el lenguaje. En la estructura del contenido del género lírico, tenemos al hablante lírico, que es la voz que habla en el poema, que no es lo mismo que el poeta lo poetiza. Porque, por ejemplo, puede ser una mujer la autora del poeta, pero la voz utilizada puede ser la de un niño, o la de un hombre, o la de una anciana. El ejemplo que está acá es, yo no quiero que mi niña, golondrina me la vuelpan. El hablante lírico de estos versos es una madre o un padre, pero la poetiza es Gabriela Mistral. Con respecto al objeto lírico, va a ser la inspiración, va a ser el objeto en el que se inspira el poeta para escribir el poema, que puede ser una persona, un animal o una cosa. Por ejemplo, porque se áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. El objeto lírico de este poema es la higuera. El motivo lírico es el tema del que se trata la poesía. Pueden ser múltiples los motivos líricos, el amor, la patria, la alegría frente a una actitud, la naturaleza, la angustia, poder transcurrir de la vida, etc. Por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso, yo no sé lo que te diera por un beso. El motivo lírico de estos versos es el amor. El temple de ánimo es la emoción o estado anímico del poeta expresado por el hablante lírico. Puede ser alegría, tristeza, amor, perdón, pesimismo, optimismo. Actitudes líricas corresponden a la disposición de ánimo del poeta y pueden ser fundamentalmente tres. La primera se llama enunciativa. En este caso, el hablante lírico entrega su sentimiento sólo a través de la descripción de un hecho concreto. Por lo tanto, lo que predomina en la actitud denunciativa va a ser la descripción y trata de ser lo más objetivo posible. Ejemplo, Margarita, esta linda en la mar y el viento, lleva esencia sutil de hacer tu aliento. En este poema, lo que se está tratando de hacer es describir el ambiente que los rodea. Por lo tanto, predomina lo más importante que es la descripción de un hecho concreto. En la actitud apostrófica, el hablante lírico, lo que trata de hacer es interrogar o dirigir la palabra al objeto lírico esperando una respuesta de él, aunque sea un ser sin vida. Señor, tú sabes cómo, con encendido brío, por los seres extraños, mi palabra te invoca. Aquí la actitud apostrófica se puede ver en que la poeta, a través de la voz del hablante lírico, le implora o le interroga o se dirige al Señor para que le responda algo. Actitud carmínica de la canción. Es la actitud más plenamente lírica porque es donde se expresan mayoritariamente los sentimientos de manera absoluta, en este caso del poeta, hablando de su interioridad y de lo que pasa con él. La tierra es dulce cual humano labio, como era dulce cuando te tenía. Está hablando de lo que él siente y de lo que a él le pasa. Figuras literarias. Es importante señalar que el lenguaje lírico es básicamente connotativo, es decir, que emplea las palabras con significados distintos a los verdaderos, que son los denotativos, los cuales encontramos en el diccionario. Las figuras literarias también se pueden reconocer con el nombre de figuras retóricas o figuras líricas. Ambos nombres son para referirse a las figuras literarias que dan elegancia, belleza y profundidad a lo que se dice. Personificación. Como ustedes pueden leer acá, se atribuyen cualidades humanas a los objetos o a los lugares, como por ejemplo la sierra rechinaba cantando sus amores de acero. Que la sierra rechinaba significa que es una personificación porque no lo puede hacer. La comparación es una figura que relaciona dos ideas, dos objetos o un sujeto con una idea. En virtud de una analogía entre ellos o esta comparación o símil que se hace entre las dos. Tus cabellos son como oro fino, es decir, que sus cabellos se parecen al oro. La metáfora consiste en establecer identidad o igualdad absoluta entre dos elementos. La relación de identidad que se establece significa que un elemento puede ser reemplazado totalmente por otro. El ejemplo peinas de tus oros finos en este caso esta relación se establece entre oros y cabello rubio. También existen las llamadas las metáforas puras en donde se omite o se oculta el término real como por ejemplo las perlas de tu boca. Las perlas sería el término imaginario para referirse a los dientes que es el término real. Su luna de pergamino preciosa tocando viene en este caso a luna de pergamino se refiere a un pandero que es el término real que se omite para dejarlo como metáfora. La metonimia consiste en sustituir un término por otro con el que se mantiene una relación de contigüedad semántica. En ellas tenemos la causa por efecto en su vida tuvo muchas cruces con cruces se refiere a problemas y sufrimientos continente por contenido nos tomamos tres botellas es el líquido que estas contienen materia por objeto dense en vaino el acero para referirse a la espada aludiendo a la materia que en este caso sería el acero abstracto por concreto viceversa hoy canta la juventud para referirse a los jóvenes físico por lo moral es puro corazón para referirse que la persona es bondadosa y el autor por la obra leía Shakespeare en vez de referirse a por ejemplo Romeo y Julieta antítesis se enfrentan contenidos contrarios que pueden ser a través de oraciones o palabras aisladas amor en mi se muestra todo fuego y en las entrañas de mi luz es nieve fuego no hay que ella no torne nieve ni nieve que no mude yo en mi fuego las palabras que están ennegrecidas aquí son las que presentan esta contradicción fuego y nieve oxímoron figura que consiste en uso de dos palabras de significado opuesto que al unirse se contradicen y crean un nuevo significado hielo abrazador silencio ensordecedor el agudo estúpido refiriéndose agudo como ingenioso docta ignorancia conducta refiriéndose a una persona que posee un conocimiento tremendo y valioso sobre algo ciencias ocultas sociedades impersonales las sociedades siempre son de muchas personas unipersonales y nos está hablando de uno la música callada la soledad sonora después de hablar se hizo un clamoroso silencio clamoroso es algo que es con mucho ruido y aquí está diciendo que tiene silencio hipérbole consiste en hacer una punteración desmesurada vale decir una exageración de alguien o de algo el árbol era más alto que la montaña es una exageración ese hombre tiene un corazón de piedra también es una exageración y tengo los pies como hielo que a pesar de que puede sonar como una comparación también es un hipérbole para referirse a que tiene los pies muy helados queridos alumnos con esto hemos hecho la retroalimentación de la guía número 14 y 15 en donde nos referimos a los elementos del género lírico para que nosotros podamos ahondar en el aprendizaje que estamos trabajando que esté muy bien nos vemos a fin de mes para hablar sobre los contenidos que estemos pasando cariños para todos los datos cariños Gracias.